Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para Five Nights at Freddy's VR Hell Wanted. Vamos a comenzar con el DLC de Halloween. Sé que aún nos quedan algunas cosas por hacer, aunque llegamos al final. Nos faltan encontrar algunas monedas y cintas e incluso ese DLC que sacaron de los Withered. Lo vamos a hacer todo eso, pero como estamos en las fechas de Halloween, yo creo que tiene mucho sentido que juguemos el DLC que quieren que juguemos estos días. Además tiene una pinta brutal. Tengo muchísimas ganas por probarlo. Creo que van a ir sacando niveles a lo largo de estos días. Así que veremos cómo lo vamos organizando. Pero hoy vamos a comenzar con ese DLC de Halloween que tiene muy buena pinta. Así que vamos a por ello. Vale, aquí estamos. Nos está diciendo lo de que tenemos acceso al contenido adicional. Pues acaso alguien no lo vio. Ya completamos todo. Lo único que nos queda es el nivel de los Withered. Que realmente ese no estaba en el juego original. ¿Dónde está? Me lo he pasado. Aquí. Ese nos falta por mirarlo. Ya lo haremos. Nos falta escuchar las cintas y nueve monedas. Eso lo haremos todo en otro vídeo. Pero hoy... Intentamos ya comernos esto. Nada. Yo qué sé. Dejan comerte hasta los... Empieza. Me callo. Curse of Dreadbear. Otra vez que quiero verte. Es como un Frankenstein. Es como un Freddy Frankenstein. A mí me parece que este juego es brutal. Es de los mejores FNAF que hay. ¡Eh! Te quería ver. Quiero verte. Continuación. Continuación de qué? Si no he jugado. Ahí está Withered Bunny. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿No hay nadie más? Es como un Frankenstein. Es como un Frankenstein. Vale. Supongo que... Arrancará el vídeo. No. ¿What? Tengo ni idea. Dice que... Tengas en cuenta que esto solamente es un... Un pack de Halloween. Que no tiene ninguna intención oculta ni nada. Pero ya sabemos que eso está claro que no. De hecho, este juego en principio no iba a tener lore. Pero me habéis dicho que en las cintas sí que hay lore. Así que no os preocupéis. Las vamos a escuchar. Vamos a jugar el DLC. Se ve brutal. Es que este juego está muy bien hecho en realidad virtual. Está muy bien hecho. Es como una calabaza de chica. ¿No? Parece chica. O un pájaro. Es que tampoco estoy seguro. Y quería decir de quién era este. Pero no sé. Se parece un poco a Balloon Boy. Ese ya ni idea. Este... Ni idea también. Fallfest. Del 83 creo que ponía. Estos sí se pueden comer. Espérate porque... No me extrañaría... Que hubiera un logro. ¿Estos se comen? Sí. Hay algo más. Aquí hay algunos. Nos estamos comiendo dulces del suelo. No me extrañaría que hubiera un logro por hacer esto. O algo. Vamos a comernos todos. Hasta ponernos malos. O a lo mejor que vomite. No hay más. No hay más. Supongo que con este botón volvemos a lo normal. Mirad una vela. Bueno. Vamos al lío. Miedo a la oscuridad. Octubre 29. Coming soon. Hoy es 29 de octubre en realidad. Pluskin patch. Es como una mezcla entre Balloon Boy y un plusi de baby. Estos vienen hoy. O sea, salen hoy. Pero claro. Será pronto. Saldrán más tarde. Hallway. Construye un mangle. Truco o trato. Noche 0-1. Son como calabazas. Danger. Ok, bueno. Vamos a empezar por el primero, ¿no? Ahí se podía... Bueno, no he probado hacer eso. Y no me he fijado qué ponía en el botón. Vale. Presiona y mantenga el gatillo. Se ve muy bien. Ya, pero presiona y mantenga el gatillo para qué. Aquí no sé cómo... Eso. Sobrevive hasta las 6 am. Me he subido. Igual eso es malo. No sé cómo lo he hecho. Oh, shit. Oh, vale. Es igual. Voy a dejar que me asusten. No lo voy a hacer muy bien. Ahí es la hora, yo creo, ¿no? Pero se ve mal. Voy a morir igualmente. Oh, shit. Vale, por cierto. Esto tiene que tener eso. Una batería. Voy a morir. No pasa nada, ¿eh? Lo voy a hacer. Sí, lo que tú quieras. Voy a morir. No, es como... Era, era como... Tiene una máscara, ¿no? Oh, shit. Se ve brutal. Hay veces... Bueno, espera. Voy a decir. Es como un plusy de baby con una máscara de Freddy, puede ser. Es que hay muchas veces que me da pena cómo se ven los vídeos. No porque se vean mal, sino porque realmente de verdad no se aprecia. ¿Me vas a asustar? No. Regresa al menú, reiniciar. No está muy bien hecha la traducción, yo creo. Porque hay cosas que no encajan bien. Mira, me quema. Me está quemando. Esperad. Me está quemando, me está quemando. Porque me está vibrando el mando. Me está vibrando el mando, como si me estuviera quemando. ¿O qué? ¿Pasa algo? No sé si estoy consiguiendo algo o estoy haciendo el monger. Es que hay veces que ahora se ilumina. Eh, lo he cogido. ¿Puedo quemar esto? ¡Oh! ¡Fuck! Tengo un candelabro, si quieres. Toma, pilla. Eh... ¡Eh! Eso se tiene que poder coger. Eso brilla raro. Igual a eso le tenía que haber tirado el candelabro. ¿Te puedo tirar a ti? Vamos a iniciar. Ok. Vale, vamos a hacerlo en serio. Bueno, es que... Bueno, en serio. Es que... Vale, ahí está. ¡Hay dos! ¡Hay uno con una máscara de chica! Es que no sé por dónde se pueden poner. Una gorra. Hay dos, creo. Y el granero ese como mola, ¿eh? Voy a morir. No sé dónde se ponen. Mira, ¿lo veis? Es una carita de chica. Nos ha dicho, ¿nos das algo bueno de comer? Hay calabazas. Que son muy sanas. Mira, ¿veis? Pero... Ah, vale. Pero es que no entiendo por qué solo me deja cogerlo con la mano izquierda. ¡Ey! Esa tumba... Ahora no brilla. No llego ni de brás. Hola. A ver. Es que no las veo. Ah, también hay una de Foxy. Mira, ahí hay una. Esa es de Balloon Boy. Igual cambian las caretas. Nada, voy a morir. Es que no las veo. Por detrás también se pueden poner. Voy a morir, voy a morir. ¡Venga, su batería de más! Lo estoy haciendo muy mal. A ver, vamos a hacerlo con calma. Este nivel le controlé. O sea, en Nightmare lo hice a la primera. Vale. Por cierto, cintas o cosas... No, no. Vale. De chica y Foxy he visto. Pero creo que hay otro que no he podido ver. Digo yo que se pondrán solo por las calabazas, ¿no? Ahí hay uno. De Foxy... Me voy a morir. Ahí está. Me he quedado sin batería. Mira. De Balloon Boy. Ahí hay una. ¿Era esa? Me he quedado sin batería. Bueno. Lo hemos hecho bien. Más o menos. Aquí tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo. Esto es Dredbear, entiendo, ¿no? Que es como un Freddy y Frankenstein. Bueno, claramente Frankenstein era el doctor. Es un monstruo de Frankenstein. Sabéis a lo que prefiero. A ver. Chica. Bibi. Y hay otra que nunca se vea. Ahí está, chica. Murciélago. Ya me estoy fundiendo en la batería. Chica. Qué susto. Leches. Pues yo no, no quiero. Me voy a morir. Tengo ni idea de dónde está. Mira, esta era de Freddy. Lo estoy haciendo fatal. No mires detrás de ti, pero esto es por esto, ¿no? ¿Qué tal? Si ya somos amigos. ¿Quieres ser candelabro? Para echarle ahí un cable al señor. Ah, mirad. Se puede poner ahí. Mátame. Ahí está. Vale. Vale, o sea. Si es que la principal dificultad de este nivel es pillar los sitios en los que se puede poner. El murciélago, me ha asustado. Batería. Batería. Ahí está, Foxy. Vale. Ahí está. En el árbol, como un cuervo. O un murciélago. Ahí está. Bien. Eh. He pillado. Eh, ¿habéis visto? Había otra corriendo por ahí detrás. Un puntazo eso. Muy bien. Eh. Ahí está. No, no, no. Voy muerto. No sé dónde estaba. Pero muy buen intento. Eran las tres. Vale, ya sabemos más sitios donde se pueden poner. O sea, la clave. La única dificultad de este nivel es aprenderte dónde se pueden poner. Ya está. O sea, una vez lo tienes. Son las dos. Tenemos batería. Pero, uff. Yo creo que... No hay sitios en los que... No las encuentro. Vamos a recargar un poco. Mira, ya está. ¡Eh! ¡Oh! Ese es nuevo. Mírale. Vale, uno nuevo. Bien. Bien. ¡Eh! Vale. Ahí está la otra. Bien. 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 Jejeje. Es difícil. ¡Eh! Mírala, mírala. Creo que he muerto. Vale. Casi. Bien, bien. Carga. Carga. Ahí está. Ay, perdonad. Mírale. Ya está. Ya tenemos problemas. ¿Dónde está? Uf, uf, uf. Las cuatro. Ahí está. Bien. Me están tirando cosas todo el rato. Ahí está. Ahí va el otro. Bien. 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 Adiós. Ahí está. Adiós. ¡Espale! Adiós. Son las cinco. No quiero morir. Ah. Oh, yes. Vale. O sea, lo dicho. La clave de este nivel es... Saber dónde aparecen. O sea, yo creo que me faltaba por encontrar... Cómo mola. Por encontrar... Pues... El último spot, por cierto, se mantiene, aunque si estemos dentro del DLC. Gracias, público. Gracias, público. Esto se tiene que poder tirar. A los globos. Pero bueno, supongo que la idea es darles. Eso es. Ay, ha fallado ahí un poquito. Aquí hay otro. ¡Bum! Tiene que pasar algo, yo creo. O sea, no sé. Ya en todos los Five Nights de Freddy's te da la sensación... ¿Me va a asustar? ¡Oh, yes! Está muy chulo. Un plus de Funtime Foxy. Lo dejamos aquí. Ha estado bien. Ha estado bien. Me ha gustado. Me ha faltado quizá... Una especie de música así de Halloween. Vale. ¿Y si hago esto? Miedo a la oscuridad. Tiene hasta niveles más hardcore, ¿eh? O sea, ojo. Este DLC tiene chicha. Vale. Aquí ya no podemos hacer nada. Pues vamos a hacer esto, ¿no? Hallway. Entiendo que aquí estarán los Jaco. Mover el joystick izquierdo. Cruzar la habitación. Mover el joystick izquierdo. ¿What? Deseame suerte. Entiendo que a lo mejor tengo que atravesar un pasillo. ¿Esto no es precisamente mi joystick izquierdo? Oh, sí. No sé si esto es lo único que tengo que hacer. Ah. Fuck. Entiendo. ¿Aquí estarán los Nightmare y los Jaco? Oh, sí. Ah. Oh, sí. He muerto. No importa. Muy bien. Iniciar. Pero no entiendo qué tengo que hacer. La verdad. Me ha dicho, anda por el pasillo. Y también me ha dicho, joystick izquierdo y estoy usando el derecho. Cuando abran una puerta me tengo que ir hacia atrás. O sea, o no quedarme justo en la puerta, imagina. A lo mejor. No puedo ir hacia atrás, ni hacia adelante, ni hacia nada. Oh. Muy bien. Muy bien. Vale. No entiendo la mecánica de este nivel. Pero ha sido brutal ese momento en el que se me ha puesto delante. Sí o sí. Vale. A ver. Me piro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí. ¿Quedarme quieto? Es que no, no lo entiendo. Algo, definitivamente algo no estoy haciendo bien. Es que no puedo, no puedo interactuar con nada más. Igual es no mirarle, justamente. Igual lo que tengo que hacer es no mirarle. Es que no, no, es que no, no, es que las explicaciones de estos niveles, o sea, definitivamente no son. Es que ya ves como, aquí se me va a abrir uno. Lo que tengo que hacer es no quedarme delante de ninguno. Pero, ¿y cómo avanzo? Algo hago mal. No sé si os habéis dado cuenta, pero algo no está funcionando. Algo que estoy pensando es que igual está todo un poco relacionado con las ventanas. Tipo, ¿por las ventanas es por donde me ven? A ver, estos solo me ven cuando estoy ahí delante. Así que no problem. No. Ahora adelante aparecerá nuestro amigo. Pero ha venido a por mí cuando se ha encendido la luz. ¿Eso puede ser? ¿Eso puede ser? No sé si eso puede ser. ¿Puede ser? No me responde. No está muy comunicativo. A ver, vamos a ver. Soy todo un... ¿Puede ser? O sea, hacia adelante sigues andando. He muerto. Ok, chicas, gracias. ¿Se oyen pasos? ¿No veis pasos? ¿No veis pasos? ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¿Quién es eso? ¡I'm out! ¿Qué es eso? ¿Es Fredbear? ¡Ah! No puedo avanzar. Ahí está Foxy. Voy a morir. ¡What the fuck! ¡Corre! ¡What the fuck! ¡Ah! No puedo avanzar. Voy a morir. ¿What the fuck es eso? ¡He muerto! Me tengo que jugar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué eres? ¡Ah! ¿Qué me haces? Foxy. ¡Socorro! Voy a morir. Métete rápido, por favor. ¡Oh, fuck! Para... Para adentro. ¡Socorro! ¡Socorro! Foxy, por favor, no me mates. Va a aparecer Foxy delante. Va a aparecer Foxy delante. ¿Ya lo veis? ¡Por favor! ¡Por favor! Por favor. Creo que ese es el final. Creo que ese es el final. Oh, no veo, no sé si es el final ¡Es el final! Oh, shit Y llegas Es como a atravesar el pasillo de tu casa Y ahí está la sombra Oh, yes, voy a volver a este nivel Quiero que me asuste, quiero ver esa movida Y esto tiene que servir para algo Para eso no, probablemente ¡Pum! Igual si los Casi, si los explotas todos te dan algo ¡Súper mega candy! Vale, vamos a volver a ese nivel O sea, quiero ver el jumpscare Era... No es que no me quiero jugar con que era, la verdad Era como un Freddy que tenía Los pequeños plusis que te suelen aparecer Encima de la cama, o sea, como un nightmare No sé Vamos a hacer un nivel más, de todas maneras Pero quiero que me asuste la movida esa No sé si tengo que avanzar un poco o viene directamente Vale, aquí está viniendo No os lo he dicho, pero... O sea, ya he pillado la técnica con Foxy más o menos Me gustaría verle Antes de que me maten Hola Bueno, ahora me voy a colocar porque he dado vueltas Foxy lo que tienes que hacer es esperar a que desaparezca Entonces, claro, lo que pasa es que tienes la presión de que el otro te viene por detrás Vale, regresar al menú Vale, ya que hemos hecho el primer nivel Y este parece más o menos asequible Porque han sido difíciles Bueno, son difíciles hasta que le pillas el truco Pero este estaba muy bien, era muy tenso Deseame suerte, compi Agarra y liberar, apretar el gatillo Push buttons Es que estas pistas... O sea, es como si... Pues no me digas nada ...de el Fazz Bear Entertainment Fulfillment Center Hoy, estamos preparando a la asequible de animatronics Cada unidad animatronic trae la felicidad a los niños En uno de nuestros muchos lugares de Freddy Faz Bear Simplemente place los componentes necesarios En la asequible chute Convenientemente localizada En la frente de tu estación Cada orden de trabajo es unico Así que agrega solo los componentes Como indicó en el array de cuadro monitor Utilas los botones de shock Vale Nos ha dicho que nos van a aparecer ahí como piezas Que necesitamos Que se nos aparecen parásitos o algo Que les damos descarga con estas movidas Vale, cosas que necesito Pierna, cabeza Eso es un parásito, ¿no? Voy a morir No entiendo nada, no sé qué es esto Nada, voy a morir Es que no tengo ni idea Cosas que necesito A ver, la estoy liando Una mano Uy, leches, es esta No voy a llegar Ah, leches, no voy a poder hacer este nivel Tengo que... Bueno, nada, error Voy a morir Nada, es que además no puedo hacer esto Tengo que configurar mejor mi habitación Este sí que era Nada ¿Fallo o qué? Esta mano Esa mano sí que estaba Voy a morir Pues fatal 10% He hecho un monstruo Claro, te estamos haciendo un mangue Bueno, pues eso realmente te ayuda Quiero... No son todas las piezas Oye, qué picao eres Qué rencor Vale, pues... Vamos a salir Vale, pues este ha sido el comienzo del DLC de Halloween De Five Nights at Freddy's VR Hell Wanted Me ha gustado mucho Es muy terrorífico Y me gusta que son cosas nuevas O sea, no son refritillos de otros niveles con otras skins Es todo totalmente nuevo Son niveles nuevos Nuevas mecánicas Bueno, quizá el de las caretas con los plusis Es un poco parecido Pero está muy gracioso Me parece una manera muy... Muy bien hecha de hacer ese cambio para Halloween El ponértelas con esas caretas de otros animatrónicos Para confundirte Y meterte en un campo de calabazas Y lo mejor, de momento, yo creo, es los escenarios Están súper bien hechos Y el nivel del pasillo ha sido brutal O sea, esa sensación de que te está... O sea, ya lo sabéis los que veáis mi canal Odio que me persigan Y en FNAF nunca te persiguen Salvo quizá en The Day of Creation Y... Entonces hemos juntado realidad virtual y persecuciones Aunque ha sido a velocidad A poca de velocidad Aún así ha sido muy tenso Se ven brutales los diseños Y aún quedan muchísimos por ver Y luego les podremos ver en ese rincón de extras O sea, quiero saber qué os ha parecido Quiero saber si tenéis ganas de ver más de este DLC En teoría, hoy mismo salen más niveles No sé si son absolutamente todos Así que intentaré subir más estos días Si vosotros queréis Y no me enrollo más Espero que os haya gustado Lo que sea, hazme en los comentarios Y... Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.